Ya vi un letrerito ahí de dos güeras que dice Cásate con nosotras, Luismi Está muy chiquito para que se case, déjenlo que se divierta, hombre No, luego por acá ya espotazos para... No, 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 qué barbaridad Vamos a recibir como se merece a este gran artista mexicano Es cierto que la juventud sigue gustando de nuestra música y de nuestras raíces Pero también tiene una apertura a la música internacional Y los jóvenes de México saben cantar como cantan los grandes cantores de Europa y de los Estados Unidos En este escenario, muy grato presentarles a... ¡Luis Miguel! Mi prisión, mi libertad Mi oscuridad y mi lucero Mezcla de brisa y tempestad Así te quiero Mi pasión, mi corazón Lluvia de mayo, sol y infierno Que me estás dando, que tendrás Tal vez en canto Te anhelo, amante del amor Quisiera ser la verdadera Que es un amor Que es un amor Y el deseo Deveme tu pasión Amarte entera Amarte al amor Amarte al amor Amarte al amor Amante del amor, quisiera ser la verdadera, que sube por mi empecerá, beberme tu pasión, amarte entera. Amante del amor, a fuego lento, yo me quisiera amar, amante del amor, quiero quererte dulcemente, y beso a besos para vencerte, muy poco a poco, profundamente, amante del amor. Amante del amor, quisiera ser la verdadera, que sube por mi empecerá, beberme tu pasión, amante del amor,